manzana con canela azúcar granulada media taza de mantequilla 2 huevos una cucharadita y media de vainilla esto es una taza y media de azúcar para todos los usos una cucharadita y tres cuartos de polvo para hornear y media taza de leche y pues vamos a ocuparlo ya saben un bol y un molde de estos para panqué y algo para que no se nos pegue nuestro pan ustedes saben si le ponen un poquito de aceite y harina a mi me gusta más esto y creo que este trae harina entonces este es bueno volvemos lo que vamos a hacer primero va a ser revolver la canela con el azúcar moreno o morena lo vamos a revolver bien mira se me hizo un poquito dura vamos a revolverlo bien bien entonces hay que revolver bien y la otra cosa que vamos a hacer es pelar la manzana y picarla en cubitos ok bueno y vamos a picar vamos a picar la manzana son en cubos pequeñitos porque como es un molde de panqué no es muy grande entonces queremos que no sean muy grande muy grande los trozos de manzana ok así algo así como como esto así ok entonces vamos a a partir toda la manzana en cubos y seguimos y seguimos aquí puse la media taza de mantequilla vamos a agregar la azúcar granulada y la vamos a batir hasta que se haga cremoso y después vamos a empezar a agregar los huevos de uno en uno y también la vainilla ok bueno pues disculpen por el ruidajo en este punto vamos a agregar los huevos de uno en uno y batimos ahora ponemos el segundo ok ahora ya que pusimos los huevos vamos a agregar la vainilla y volvemos a batir y y y y y y y y y ahora vamos a revolver la harina con el polvo para hornear y y y lo batimos muy bien ahora la vamos a ir agregando un poco poco a poco el bol donde tenemos la mantequilla con el azúcar y 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 le vamos a poner por lo menos la mitad yo creo de la manzana o un poquito menos esta manzana está muy grande entonces vamos a poner así manzana está rico como para una tacita de café para las que viven en partes donde está cayendo nieve como lili lili alizalde y bueno acá yo creo que con un vaso de leche muy fría porque está haciendo mucho calor ok vamos a poner la masa que nos quedó en el bol hay que tratar de esparcirla bien que cubra la manzana y 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 bueno los vamos a meter al horno por a 40 minutos a 55 minutos y y bueno ustedes ya saben que para saber si ya está hay que meter un palillo y que este salga limpio que va al horno en 350 ya me estoy trabando en 350 grados fahrenheit precalientan su horno después a meter este molde por de 40 a 55 minutos o que bueno volvemos con el resultado bueno pues chicas aquí está como quedó ya mi panqué quedó doradito suavecito miren lo sienten miren yo lo siento así bien rico ustedes no lo pueden sentir porque están allá en sus casitas pero esto huele delicioso lo voy a dejar enfriar un poco y lo vamos a cortar en unas rebanadas para mostrarles ok ok volvemos bueno pues amigas esto quedó súper delicioso miren está suavecito miren 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 espero que les guste la receta Háganla, es muy muy fácil Y espero que la disfruten Y que me cuenten como les fue Si les gustó, ok Hasta pronto, bye bye